Bueno, mi nombre es José Eduardo Márquez Prado, vengo de la escuela Enrique Ramírez y curso del cuarto semestre. Bueno, para mí la Olimpiada pues es algo muy bonito y especial porque es algo para elevar nuestros conocimientos y nos ayuda a mantener un nivel académico muy bueno. Nuestra convivencia con nuestros compañeros que vienen a la Olimpiada pues es muy buena porque pues todos tenemos el fin, un objetivo y un fin y pues siempre la competencia pues entre ellos siempre es sana, nunca hay así una rivalidad mala o algo por el estilo. Y pues la preparación siempre ha sido muy buena, de hecho es una de las mejores del estado y por eso a Michoacán siempre le va a ir muy bien a nivel nacional y esperamos que esta vez no sea la excepción. Gracias. 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 Gracias.